En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Ahora bien, para colmo el revés. Y ayer sale Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización, a la que no va el presidente. Se corre, huye. Dice, ya sabemos cuáles son las listas de los congresistas niños. Los congresistas niños son, es decir, los que están arreglados por el gobierno. De Acción Popular, Juan Mori, Raúl Doroteo. Juan Mori de Loreto. Raúl Doroteo de Ica. ¿No es cierto? Además, Ilich López de Junín, Darwin Espinosa de Ancash y Jorge Flores de Puno. Ya ha detallado cuáles son las empresas que estos señores estarían promoviendo. Raúl Descanseco el otro día declaró que él ya los habría expulsado. Bueno, en Acción Popular no pasa nada. Porque, claro, el presidente de Acción Popular ahorita, no es cierto, es rojo. Es rojo. Acción Popular hoy es un partido rojo y de arreglados y de sinvergüenzas. O ha dicho algo el presidente de Acción Popular al respecto de esto, Quique. Mesías Guevara no dice nada. Yori Lescano, que es rojo. Tampoco dice nada. Que es asesor de bancada. Escuchemos al señor Héctor Ventura. Tal como hemos anunciado semanas atrás, la defensa de la señora Carelin López ha cumplido con remitirnos la relación de los congresistas integrantes de la presunta organización criminal denominada Los Niños. Estos, de acuerdo a esta relación que ha enviado la defensa de la señora López, son los siguientes congresistas. Raúl Doroteo Carabajo. Juan Carlos Mori Celis. Jorge Luis Flores Ancachi. Jack Darwin Espinosa Vargas. Ilich Freddy López Ureña. Elvis Hernán Vergara Mendoza. De igual forma, existen empresas vinculadas a la organización implementada para obtener beneficios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estas empresas son las siguientes. Empresa China Consorcio Masocruz. Existe siempre participación de empresas de ingeniería e integración de proyectos SAC-INIP de los hermanos Roberto Jesús Aguilar Quispe y Alejandro Felipe Aguilar Quispe. Siendo este último, Felipe Aguilar Quispe, el verdadero dueño de INIP. ¿Ya? Y los sobrinos del presidente andaban en carros de proveedores del Estado. Cosa que ha denunciado el domingo el comercio. Con placa, con hombre y tal, cabrera y tal. Dentro de los que le daban carros a los señores Pira Zarratea y los que daban carros a los señores para ir a su bulín en Magdalena, en donde han amenazado de muerte al Guachimán y ya se fugó del país. Qué raro un Guachimán que tenga plata, tiempo para salir del país, ¿no? Qué raro, ¿no? Bueno, resulta que está Samir Villaverde, que va a comenzar a cantar el plebeyo, que sabe nadie. Va a cantar, o sea, reggaetón, salsa, va a salir en Maestra Vida pronto, Samir Villaverde. Bueno, el día de hoy va a acudir a la Comisión de Ética, vía Zoom, como es obvio, para hablar precisamente de cómo se captaban a congresistas de todo pelaje, en este caso de pelaje de los niños, con obras, con los sobrinos, va a hablar, comienza a hablar hoy Samir Villaverde, que nos los cuenta Héctor Ventura. Los periodistas, esta seria denuncia que se hace y ponemos en conocimiento nuevamente de los medios de comunicación, es que en las próximas horas, de acuerdo al informe que estamos desarrollando en la Comisión de Fiscalización, va a tener que ser remitido a la Comisión de Ética del Congreso de la República, que preside la congresista Carol Paredes. Asimismo, señores periodistas, el día de mañana vamos a recibir la declaración de Samir Villaverde, una de las personas que tiene que darnos abundante información respecto a la línea de investigación que estamos desarrollando en la Comisión de Fiscalización. Gracias, señores periodistas. A ver, señores. Ampliación, lo ultimito. Ya no son cinco, sino son diez los congresistas que se habrían ido. Ya no están más en Perú Libre porque no lo reciben. Los cholean y los ningunean. O sea, el partido de los cholos, de lo que parece en papa, los tratan estos como si fueran oyuco, u boca. O yuca, les han metido la yuca, para hablar de puro tubérculo, que cada uno está más caro que la otra. Se ha ido Alex Paredes, el profesor que todo el día dice, sí, pues hay que ir. Alex Paredes se ha ido. Pasión Dávila, también se ha ido. Francis Paredes, les ha ido, se había ido. Elizabeth Hermosía, se ha ido de la bancada de Perú Libre. Segundo Quiroz, se ha ido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paul Gutiérrez, Edgar Tello. El chochera del presidente, se ha ido. Germán Tacuri se ha ido. Cati Ugarte y Lucinda Vázquez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y según me cuentan, ni surracos congresales, ya habían avisado hace una semana que se iban. Pero no porque la elección del TC no les hacen caso, no los reciben, los ningunean, los cholean en buen romance, para hablar en términos. Se han ido todos los señores. Se han ido, repito los nombres, ya. Repito, por favor, pongamos en consideración la lista. Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Hermosía, Segundo Quiroz, Paul Gutiérrez, Germán Tacuri, Cati Ugarte y Lucinda Vázquez, se han ido de Perú Libre. Por supuesto, la administración dice, no, hay problema, no se afecta a la correlación de fueros. Se irán a Perú democrático, el antidemocrático Bermejo, o harán una nueva bancada. Estos son en teoría del ala magisterial, que repito, no voy a decir la fuente, porque evidentemente es una fuente de absoluta confiabilidad. Ahora, este, se han ido, hace 10 días habían tomado la decisión. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.